Boy Wonder, Georgia Field, New Generation Mesía, John C. High quality, honest No puedo ni dejo de pensar en ti Desde la última vez que yo te di No me escribes ni me llamas, acaso eres feliz No te engañes así Baby, ya no, yo sé Que todavía tú piensas en mí Tú piensas en mí Baby, ya no, yo sé Que todavía tú piensas en mí Porque yo pienso en ti Porque yo pienso en ti Baby, ya no lo sé Mami, tú piensas en mí, yo lo sé Baby, en la cara se te ve Que soy el macho que tú quieres En ti pienso más todos los días No te olvido desde aquel día Aún recuerdo cómo te lo hacía Yo te daba y tú me decías Dale, papi, eso es tuyo, baby Boy, no pares Te lo comí y le pedí a Dios que no se acabe I know that you want me, girl, I want you too Pero tienes dueño, you acting brand new Ya no te conozco, ain't the girl, I know Los tiempos cambiaron, baby, girl, I know I know, I know, que él no te hace sentir Como yo a ti I know, I know, que él no te hace venir Y yo sí Baby, I know, yo sé Que todavía tú piensas en mí Tú piensas en mí Baby, I know, yo sé Que todavía tú piensas en mí Tú piensas en mí Tú piensas en mí Baby, I know, yo sé Y yo sí Baby, I know, yo sé Que todavía tú piensas en mí Tú piensas en mí High quality Tú piensas en mí Porque yo pienso en ti Porque yo pienso en ti